House of Gucci o como previsiblemente se conocerá aquí en España la casa Gucci es la última película de Ridley Scott. Con este largometraje dará a conocer uno de los mayores escándalos de la historia de Italia y a buen seguro dinamitará los cimientos del imperio Gucci. Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Lady Gaga interpreta a Patricia Riggiani, conocida en Italia como la viuda negra y que fue condenada por orquestar el asesinato de su ex marido Maurizio Gucci, nieto del fundador de la popular marca de lujo. Adam Driver se mete en la piel de Maurizio, que pagará muy caro el haber dejado a su ambiciosa mujer por otra más joven. Algo que Patricia no pudo perdonar y por lo que cumplió 18 de los 29 años de condena que le fue impuesta. A Gaga y a Driver le acompaña un reparto sin igual, entre los que destaca un irreconocible Jared Leto, el actor británico Jeremy Irons y la siempre profesional Salma Hayek. Pone la guinda a la leyenda del cine Al Pacino. Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura. Son mi familia. Yo también. House of Gucci es en definitiva una historia llena de lujo, mentiras, traiciones y muerte protagonizada por unos personajes amorales que se creen los dueños del mundo. También es la historia de uno de los casos que más ríos de tinta ha hecho correr en la prensa sensacionalista de los 90 y de uno de los juicios más mediáticos de la historia. La familia Gucci ha puesto el grito en el cielo y se avecina tormenta en el terreno judicial, ya que han amenazado con interponer demandas a diestro y siniestro. Eso sí, de momento se han quejado de cosas tan frívolas como que Al Pacino es un actor demasiado feo para interpretar a uno de los Gucci. La película, que será estrenada dentro de pocos meses, podría suponer la quinta nominación al Oscar para Ridley Scott, y quién sabe si esta será su oportunidad de lujo para hacerse con la codiciada estatuilla. ¿Sabes guardar un secreto? En el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci.